Ahora que ya voy a terminar, en septiembre del 24, ya me jubilo y no vuelvo a participar en política, ni hablar de política, ni hablar con políticos, ni asistir a ningún evento, ni siquiera académico. Y voy a cancelar mi tuip, el Face, completamente. Y pues ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos, porque si llegan a visitarme pues llevan a los nietos y ahí voy a estar, pero ya cuando empiecen… es que fíjate que está pasando esto, párate, de eso no hablemos. Y a qué me voy a dedicar, bueno, pues a cuidarme en mi salud, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir. Con una disciplina, ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros.